La Secretaría de Movilidad suspenderá el pico y placa para vehículos particulares y motocicletas durante algunas semanas de diciembre y enero. La Secretaría de Movilidad para la temporada decembrina decidió suspender la medida del pico y placa a partir del 25 de diciembre hasta el 9 de enero. Lo anterior para vehículos particulares y vehículos tipo motocicleta, dos tiempos. Además, las autoridades informaron que los taxistas de Medellín no están autorizados para cobrar la prima navideña durante la temporada de diciembre. Le informamos a la ciudadanía de que la Secretaría no ha avalado el cobro de una prima navideña para los conductores de servicio público individual. Entonces esperamos a que los conductores se abstengan de cobrar estas primas. La medida de pico y placa continuará para el servicio particular, eso con el fin de permitir la movilidad de propios y turistas.